Hola, muchas de las ideas de los antiguos griegos sobre el modo de representar la Tierra esférica sobre un mapa plano se perdieron durante la Edad Media, por ello en el siglo XV, el valor de las cartas marinas rivalizó con el del oro como objetivo principal de los vulcaneros. Más tarde, los mapas se convirtieron en símbolos de prestigio entre los comerciantes ricos que levantaron bastas fortunas gracias a las prósperas rutas de comercio, posibles gracias a una navegación más segura. Una de las proyecciones cartográficas más famosas es el mapa de Mercator del año de 1569 que se utilizó habitualmente para los viajes náuticos y que recibe su nombre del cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. En palabras de Norman Thrower, como muchas otras proyecciones, la de Mercator es adecuada, reproduce correctamente las formas en torno a un punto, pero posee además una propiedad extraordinaria. Las líneas rectas se convierten en loxodrómicas, es decir, líneas que siguen un rumbo fijo. Te dejo por aquí un enlace donde te comento más información de estas líneas llamadas loxodrómicas. Esta última cualidad fue de valor inestimable para los navegantes que escogían las rutas utilizando brújulas y otros mecanismos para orientarse y dirigir sus buques. El uso del mapa de Mercator se extendió en el siglo XVIII tras la invención del cronómetro marino de precisión, un dispositivo para medir el tiempo que permite determinar la longitud geográfica mediante la navegación celeste. Mercator fue el primer cartógrafo en crear una proyección en la que las líneas de la brújula se cruzan con los meridianos en un ángulo constante y lo más probable es que se sirviera de métodos gráficos pero de muy pocas matemáticas. El matemático inglés Edward Wright proporcionó un análisis de las fascinantes propiedades del mapa en su obra Ciertos errores en navegación de 1599. Para alguien con cierta afición a las matemáticas, la proyección del mapa de Mercator con coordenadas x y y puede crearse a partir de los valores de phi para la latitud y lambda para la longitud utilizando estas expresiones, donde lambda sub cero es la longitud del centro del mapa. Con métodos modernos se puede encontrar que la proyección de Mercator sin embargo tiene sus imperfecciones, como por ejemplo exagerar el tamaño de las áreas lejos del ecuador. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros vídeos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y ya te actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.